A ver, no sé si está bueno hacer radio y ser a veces autorreferencial, pero uno se disculpa también a veces por la autorreferencia cuando uno se da cuenta de que eso que está contando se repite n veces en la sociedad. Entonces ahí medio como que deja de ser autorreferencial. Yo desde hace 24 años tengo una hermosa diabetes que me acompaña. Estuve con la médica que me atiende y que me sigue y persigue. Y la verdad es que en un momento dado le hice un planteo que por supuesto admitió y yo le pregunté si la medicina tiene en cuenta en estos casos, por ejemplo, de una diabetes o de otras patologías, si la medicina tiene en cuenta qué pasa con los estados de ánimo de ese paciente. ¿Y qué pasa con los estados de ánimo sociales? Nosotros estamos pasando por un estado de ánimo social espantoso, por decirlo de alguna manera. ¿Vos te crees que la diabetes no se aviva de eso? Yo creo que sí, que se aviva de eso. Y a esto hay que sumarle los estados de ánimo particular, es decir, las angustias y los avatares a través de los cuales uno va pasando en su vida. ¿Con quién puedo charlar de esto? Con alguien que mezcle la medicina y los estados de ánimo, ¿no? Es decir, lo voy a charlar con Diana Cordon. Diana, estás por ahí. Estoy, estoy por acá y te estoy escuchando, te estoy escuchando además. Bueno, ¿y cuál es tu pensamiento respecto a esto? Porque la sensación que tengo es que la medicina sí ha aceptado todo esto a lo que estoy haciendo alusión, pero en el fondo me parece que mandan los laboratorios y la matemática. Si tenés tanto, tenés que tomar tanto y todo es un cálculo matemático. No sé qué decís. Mirá, Quique, yo coincido en las dos cosas. En este caso coincidimos. Ah, mirá qué bien, ah, mirá qué bien. Porque efectivamente vos sabés que yo no es que lo noto, suponete. Yo veo en el campo mío de la psiquiatría cómo ha avanzado el tema de la incidencia de los laboratorios y la biologización, por decirlo de alguna manera. Entonces a mí me parece que en una época había una pasada, por decirlo de alguna manera, a que todo era psicosomático. Entonces todo tenía origen psíquico. Eso era un problema también, porque muchas veces se culpabilizaba a la gente de patologías que no tenían que ver con problemáticas psicológicas, ¿me explico? Pero que somos uno entero, que el cuerpo y la cabeza y el corazón están profundamente ligados. Para mí eso es absolutamente ineludible, digamos, ¿viste? Mirá, ayer, antes de ayer, mi marido tuvo que ir al cardiólogo porque tiene temas del corazón. Y fue, me causaba gracia porque fue, iba muy fatigado, fatigado de fatiga, ¿no? Y resulta que el cardiólogo lo vio fenómeno, le dijo, mirá, estás mejor que cualquier vez que te vi. Cuando volvió, volvió y no tenía fatiga. No, claro, claro, claro. Bueno, está bien. Por eso reconozcamos que hay una mezcla que se viene observando desde hace mucho tiempo, pero que la sensación que tengo es que medio que no se le da mucha pelota. Sí, claro. Yo creo que hay que, efectivamente, que se acepta formalmente, pero que después no se le da envergadura a la incidencia real que tiene lo que vos llamabas el estado de ánimo, digamos. Sí, sí. Efectivamente, el humor personal y el humor social. Eso es. Y después tampoco se le da bolilla a un tema que vos mencionabas, que vos hablás con cualquier persona, yo no sé donde vos vivís que es un lugar más tranquilo, pero acá vos hablás con cualquier, todo el mundo dice que está mal. Sí, claro. Todo el mundo está mal. Nadie tiene la sensación de estar bien. Ni los que votaron a mi ley, ni los que no lo votaron. Claro, sí. Es como un estado de ánimo general. Yo no sé si te mencioné, porque estuve pensando el último tiempo, que a mí me parece que se ha producido, por ahí te lo mencioné, porque fue algo que pensé hace un tiempo, que se ha producido como una fractura de la necesaria ilusión social. Ah, ah, ah. Sí. Dale por ahí, porque no recuerdo que me lo hayas mentado. Mira, si hace uno o dos meses tenía que escribir, yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque, digamos, he estado pensando bastante de esto que quería comentar sobre el tema del individualismo, digamos, como aspecto fundamental y cómo históricamente fue cambiando a llegar a los extremos actuales, ¿no? Sí, sí. Pero, a mí me parece que hay, que todos tenemos la necesidad de pertenecer. Sí, ok. Cuando American Express tenía la propaganda esa que era importante pertenecer. Sí, señora. A mí me parece que todos tenemos una necesidad de pertenencia, de sentir que pertenecemos a algo que tiene algún sentido para nosotros. Claro, claro. Y me da la impresión, cuando vos estás en un grupo, por ejemplo, bueno, necesitas que haya una cierta ilusión grupal. Ahí está. Que no es lo mismo que lo ilusorio, ¿me entendés? Sí. Tiene algo que ver, pero no es lo mismo. No es una falsedad. Claro. Es una sensación de estar bien juntos. Es lo mismo que buscar un motivo, ¿no? Cuando un grupo está unido. Esto me acuerdo por Pichot Rivier, ¿no? Que la razón por la cual un grupo está unido. La tarea, decía Pichot. Exactamente, exactamente. La tarea. Pero no es solo la tarea, sino que Pichot decía que había una vida imaginaria en el grupo. Ahí está. ¿Me entendés? Sí. Suponete, en una pareja, yo muchas veces eso sí te he mencionado, para que sea una pareja, otra cosa es una sociedad, una pareja tiene que haber un umbral de enamoramiento que persista. Ahí está. Bueno, ese umbral de enamoramiento es lo que yo creo que en un grupo se llama ilusión grupal, y que yo le puse fantaseadamente el nombre de ilusión social. Es decir, estemos enamorados de pertenecer al grupo que pertenecemos, a la sociedad que pertenecemos. Y a mí me parece que se ha producido una fractura muy profunda en ese plano. Que la ilusión social se ha roto, se ha fragmentado, y que entonces el sentimiento de pertenencia, que es un aspecto muy importante de la identidad personal, está afectado. Ajá. Bueno, pero esto no es nuevo ni es producto de mi ley. Esto venimos arrastrando una falta de pertenencia, yo creo que desde la colonia. Sí. Mirá, yo no sé si desde la colonia, no sé, ahí yo tendría, porque por ejemplo yo creo que hemos tenido las luchas emancipatorias. Sí. Creo que sí tiene larga data, digamos, ¿no? Ah, ok. Sí. Y me parece, suponete, incluso más allá de las opiniones que podamos tener sobre el peronismo. Sí. En la época de Perón había por lo menos un sector social que no, que se sentía en realización, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Involucrado y perteneciente a un grupo determinado, pero un grupo gigantesco. Claro, sí, sí. Por eso te digo que sería como una ilusión social, como una pertenencia social. Eso es. Y a mí me parece que eso está profundamente afectado, pero vos me decides de la colonia, yo te digo, yo creo. Mirá, estaba leyendo la vez pasada algo que esto me pareció muy novedoso. Por ahí también te lo nombré, porque lo estuve leyendo ahora, a Éric Saden. Sí, sí, lo nombraste. Sí. Entonces, él plantea algo muy interesante que es esto. Él dice que con la Revolución Francesa y la sacrosanta propiedad privada, se suponía el mito, digamos, o la creencia que se armaba era que sobre la base del desarrollo de esa burguesía, el bien común se iba a resolver. Con la Revolución Francesa, la burguesía que se va a desarrollar, porque es libertad, fraternidad, igualdad, más propiedad privada, ¿no? Sí, correcto. La Revolución Francesa. Sí. Entonces, que con ese desarrollo de la burguesía se iba a lograr el bien común. Ajá. ¿Me explico? Sí. Es decir que una defensa de la burguesía en función del bien común. Entendí. A partir de la ruptura de la cultura de la modernidad y con la posmodernidad y con el apoyo de la revolución científico-tecnológica, ¿qué se va produciendo? Que va desapareciendo el aspecto colectivo que se formula. El bien común se va a la miércoles y lo que va importando es el yo de cada uno. Eso es, sí. Y entonces, el tipo plantea eso, fue lo que me sorprendió. Él decía que, por ejemplo, el iPhone, el iPad, el I, es pronombre de primera persona en inglés. Ah, bien, sí. Entonces, se pasa a cada sujeto en el yo. Y después viene la época del YouTube, el you, el you, el you. Sí, sí. La segunda persona, que sería el tú puedes. Claro. Y se acabó la idea de lo colectivo. Agregale a esto, si vos querés, la caída del muro de Berlín. Sí. Por eso digo, con las opiniones que se puedan tener sobre el proceso en ese llamado socialismo real. Muy bien. Pero cae una formación que, de alguna manera, en los ideales aparecía como colectivista. Ahora, este proceso al que estás haciendo alusión, fue producto de un plan, fue producto de la casualidad, se produjo porque sí, porque obviamente nos quieren, y a veces pensamos medio raro, pero nos quieren aislados, nos quieren en el hay. Claro, claro. Y así estamos, ¿no? Ese proceso de destrucción de lo colectivo. Ahora pregunto, ¿esto es parte de un plan, de una política, o sucede porque sí? No, yo, sinceramente, ¿cómo voy a creer que sucede porque sí? Basta con mirarlo a Elon Musk para darnos cuenta de que no sucede porque sí. Obviamente que siempre hay intereses económicos objetivos, si hay un problema que sobre esa, pero sobre esa base hay una disputa por la subjetividad fenomenal, me explico, sobre las ideas, sobre lo que en otro tiempo se decía que la ideología, hay una disputa sobre cómo sentimos, cómo pensamos, nuestra subjetividad no está ajena a eso, me explico. Bueno, si vos tenés un modelo donde el modelo es el éxito, donde el modelo es yo soy emprendedor, bueno, después los sentimientos que vas a tener van a tener que ver con el fracaso de que no pudiste ser un emprendedor exitoso como si vos pudieras serlo, etcétera. Entonces a mí me da la impresión de que tenemos, estamos en un momento, yo quiero pensarlo, que ahí es donde nosotros tenemos alguna diferencia, pero también reconozco que es una ilusión que tengo, que es un periodo transicional. Claro, claro, claro. Digamos como ha tenido periodo de oscurantismo en la historia de la humanidad, pero nadie garantiza nada, nadie garantiza nada, lo que es cierto es que estamos en un periodo oscuro. Un periodo oscuro. Bueno, volvemos al principio y convenimos que hay todo un proceso de sensación y de sentimientos que tiene que ver con la sociedad que se le suma lo que le pasa a cada uno de nosotros en el plano particular para incidir sobre algunas patologías y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y mirá, pero además no solo sobre, por ejemplo, uno se tiene que preguntar, por ejemplo, los trastornos de la alimentación que traen un montón de problemas hoy en día, bueno, tienen que ver directamente con este malestar y con la necesidad de responder a modelos estéticos que te enchufan todos los días, por ejemplo. Entonces, bueno, tenés una problemática ahí muy grande. El tema de la diabetes, yo me canso de ver gente, no, no me canso, veo muchísima gente que tiene una diabetes insulina dependiente o no insulina dependiente, pero que los picos de diabetes tienen que ver con cuestiones con las cuales también el tema del estado de ánimo está presente. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias, gracias como siempre, pero hoy coincidimos mucho, no me gusta nada esto, no me gusta nada esto, te mando un beso gigante. Yo también, Kike, un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, la escuchaste a Diana Cordon, ¿y dónde la escuchaste a Diana Cordon? ¿Dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto.